¿Qué pasa si la legislatura puede durar si por parte de las fuerzas políticas que hoy conforman el gobierno hay una actuación coherente con aquello que se defiende o que fue presentado como programa de gobierno? Si hay sobre todo la voluntad de producir políticas transformadoras y de profundizar en esas medidas de carácter social. Claro que los primeros síntomas no son muy alentadores en ese sentido porque estábamos delante de una propuesta de incremento de 100 euros del salario mínimo que finalmente quedó en solo 50 euros. Hay una subida de las pensiones del 0,9 pero no tenemos fecha ni cuentilla para otro compromiso como el incremento de la pensión mínima que habría que llevar por lo menos hasta 1.080 euros. O se hablaba de derogar las reformas laborales pero la actual ministra de Trabajo habla ya de derogar algunos aspectos más lesivos porque por lo visto no se puede hacer todo en un mismo momento. Quiero decir que creo que el principal riesgo para la estabilidad de ese gobierno es que acabe incumpliendo los compromisos que ha establecido. ¿Qué riesgo de la estabilidad de ese gobierno? Creo que ese es el gran reto del Estado español, reconocer efectivamente que es un Estado plurinacional y aceptar por lo tanto que hay derechos colectivos para los pueblos. Porque estamos además comprobando como en los últimos años el debate sobre la cuestión nacional, sobre el derecho de autodeterminación, es un debate central. Creo que hay que abandonar ya esa cerrazón tan característica de la derecha ultraespañolista pero que en buena medida también ha asumido la izquierda para reconocer lo que realmente existe. Creo que sería un buen punto de partida. En el caso del Venegá nuestro objetivo en este momento es sobre todo poner sobre la mesa una agenda gallega que incorpora la solución a los principales problemas sociales y económicos que tiene Galicia en este momento y que también incorpora la defensa de derechos sociales y de derechos democráticos incluidos los nacionales. Así está recogido en el acuerdo que firmamos con el Partido Socialista para la investidura. Nosotros lo que esperamos es que el gobierno cumpla estrictamente estos compromisos porque además es que nuestro país lleva muchos años esperando alguna solución a estos problemas. desde una posición casi de inmovilidad por la incapacidad del gobierno gallego en manos del Partido Popular desde hace 10 años por resolverlos y por la cerrazón también de los gobiernos españoles a siquiera abordarlos. Creo que es necesario, sinceramente, tengo más dudas sobre si es posible o no precisamente por algo que comentaba, por esa posición tan cerrada, reconocer la realidad por parte del conjunto de las fuerzas políticas españolas, muy especialmente de la derecha y de la ultraderecha, pero el Partido Socialista, a pesar de un discurso formalmente federalista en algunos momentos, no siempre, en la práctica mantiene una posición bastante similar. Creo que esa irrupción de algunas fuerzas o el aumento del apoyo a las fuerzas soberanistas de las naciones, también tiene que ver con el hecho de que estamos comprobando que en los últimos años, lejos de caminar en una dirección, por lo menos federalizante, lo que ha ocurrido es que hubo un proceso fuerte de recentralización política y de negación de derechos. Por lo tanto, hay que caminar en una dirección diametralmente opuesta. ¿Qué considera el BNG que sería un éxito en este momento? Bueno, nosotros defendemos el derecho de autodeterminación y la soberanía de Galicia, pero somos conscientes de que estamos en un contexto político en que difícilmente eso se va a poder verificar en los próximos años. Nosotros, en ese sentido, entendemos que serían pasos necesarios el reconocimiento de Galicia como nación y un nuevo estatus, un nuevo marco jurídico-político que, a partir de ese reconocimiento, también le dé más capacidad de decisión sobre sus propios asuntos. Creemos que esa es la vía. En el acuerdo que hemos firmado, se apunta, por lo menos, en esa dirección, pero también somos conscientes de que, para poder avanzar, es preciso que en Galicia, en nuestro país, haya también un movimiento social cada vez más fuerte que defienda esa solución. Hablo de un nuevo estatus, no tanto de un nuevo estatuto, de un nuevo marco jurídico-político que realmente dé capacidad para decidir. Nosotros analizamos que el modelo autonómico es un modelo que ha fracasado, que no solo no da solución a la explicación política de Galicia como nación, sino que ni siquiera da solución a los principales problemas sociales y económicos que tenemos en este momento, sino que los agrava. Y, por tanto, queremos superar ese modelo autonómico e ir más allá. Y creemos que es perfectamente posible y que el Estado español tendrá que entrar a dialogar sobre esto. Es evidente que ha sido un factor que ha contribuido a esa solución, porque creo que todo el mundo tenía en la cabeza que unas terceras elecciones no solucionarían nada en positivo y que, en todo caso, eran una nueva oportunidad para esa ultraderecha cada vez más extrema y cada vez más españolista para que pudiese avanzar. Y, desde nuestra perspectiva, no sería un escenario positivo. Nosotros, de hecho, explicamos nuestro voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez apoyándolo en dos elementos. Uno, el acuerdo alcanzado, que creo que es muy bueno para Galicia, y otro, pues nuestra posición de firmeza democrática y, por tanto, también favorable a cerrar el paso a esa extrema derecha, que, por cierto, en Galicia no tuvo representación en estas elecciones, uno de los pocos territorios del Estado español en que esto ha sido así. Estoy convencido de que se frena con firmeza democrática y con la batalla de las ideas, con el combate político e ideológico. Creo que la peor solución frente a esas posiciones de extrema derecha es no tener la capacidad y la valentía de enfrentarlas con firmeza y con decisión. Por parte del Partido Popular y de Ciudadanos, ya vemos que la estrategia no solo no es de marcar distancia, sino de seguidismo y de competición en ese ámbito. Claro, eso refuerza esos discursos. Creemos que las fuerzas que se sitúen, por lo menos en el campo democrático, tienen que tener una posición diferente. Y, en mi opinión, es especialmente importante que, frente a esas líneas de ataque de la ultraderecha, esa firmeza se manifieste, sobre todo por parte del Gobierno, en no cesión a ninguno de estos elementos que está colocando en el debate político de forma permanente. En nuestra opinión se debería avanzar mucho más aún, pero, en todo caso, en la línea del programa que las fuerzas de la coalición de gobierno presentaron, mantener, por lo menos, esa posición con determinación. Sí, es evidente que se ha posicionado con la derecha o con las posiciones, desde luego, más centralistas y contrarias al reconocimiento, no solo del derecho de autodeterminación, que hay que recordar que es un derecho democrático reconocido por la ONU desde su carta fundacional, y que, por tanto, el Estado español formalmente ha aceptado, pero que después no aplica y no respeta dentro del propio Estado español. El Rey se ha posicionado de forma muy contundente, especialmente con el discurso del 3 de octubre de 2017, frente a la reclamación de la mayoría de la población de Cataluña, pero, en realidad, frente al ejercicio del derecho democrático, como es el derecho de autodeterminación, y, por lo tanto, frente a todas las aspiraciones nacionales en el Estado español. Esa medida creo que ha quedado mucho más deslegitimado de lo que estaba la institución monárquica a partir de esta actuación. En todo caso, el Venega no acudirá a esta sesión de las Cortes porque creemos que, desde el punto de vista del funcionamiento de la propia Cámara, carece de sentido. Está claro que es solo un acto protocolario, a mayor gloria del monarca, y nosotros somos una fuerza política democrática y republicana, y entendemos que la monarquía es un anacronismo, es una institución incompatible con un sistema que se quiera plenamente democrático, aunque la Jefatura de Estado debe ser elegida por el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, rechazamos una institución hereditaria, vitalicia, que existe por la gracia de Dios, y, en este caso, sobre todo, por la gracia de Franco, que fue quien restauró la monarquía y en nombre sucesor a Juan Carlos. La no existencia es simplemente para poner en evidencia este factor anacrónico desde el punto de vista político y claramente antidemocrático. Nosotros creemos que hay que avanzar en democracia en el Estado español en todos los ámbitos, también en este. Creo que es más fácil derrotar a Feixó en este momento que hace cuatro años, y es evidente que el factor determinante para eso, o uno de los que es determinante, es el crecimiento que ha experimentado y que va a experimentar el Venegá en esas elecciones, que es lo que realmente puede dar un vuelco a la situación política en Galiza. En todos los últimos procesos electorales el Venegá ha conocido un incremento muy importante, en algunos casos duplicando el número de votos de las elecciones similares anteriores, como ha acontecido, por ejemplo, en las europeas, y la previsión es que haya un nuevo salto también en estas elecciones gallegas. De hecho, las encuestas, las pocas, pero algunas encuestas que conocemos prácticamente también establecen que el Venegá puede duplicar su representación actual en el Parlamento de Galiza. Y esas mismas encuestas ponen en entredicho a la mayoría del PP, aunque el resultado aún es bastante ajustado. Sí se evidencia también el desgaste del Partido Popular y su tendencia a la baja. Y en esa tendencia creo que hay dos elementos. Uno, que para nosotros creo que es más relevante, que es el hecho de que estos diez años de gobierno del Partido Popular en Galiza ofrecen un balance muy negativo para nuestro país. Y creo que hoy la mayoría de la ciudadanía gallega es consciente de esto, es consciente de que después de diez años no solo no avanzamos en calidad de vida, en bienestar, sino que hay retrocesos muy importantes, con una crisis industrial muy potente, con miles de puestos de trabajo en riesgo de perderse, con una crisis demográfica y migratoria también extraordinaria. Estamos hablando de que en estos diez años marcharon de Galicia 300.000 personas, fundamentalmente jóvenes bien formados, y 300.000 personas hay que saber que es más del 10% de la población, una población que no llega a 3 millones de personas. Por tanto, el balance desde ese punto de vista es muy negativo para el país y es evidente que apela también a la necesidad de un cambio político. Y el segundo factor, efectivamente, puede ser este viraje cada vez más hacia la derecha o la extrema derecha del Partido Popular de Pablo Casado, con ese discurso tan españolista y tan centralista, que difícilmente cuaja en una sociedad como la gallega, que no tiene una conciencia nacional elevadísima, como puede haber en Euskadi o en Cataluña, pero sí hay una conciencia más difusa de constituir un pueblo, un país, una nación, que no cuaja muy bien con esa idea de la España uniformizadora del Partido Popular, ni tampoco con esas posiciones tan ultras. En ese sentido, creo que efectivamente, Feixó está incómodo con estas posiciones del Partido Popular e intenta por todos los medios desmarcarse, pero al fin y al cabo creo que es corresponsable también de lo que sucede y de las definiciones y de los posicionamientos del Partido Popular, porque él mismo es parte de la dirección del Partido Popular. Nosotros dialogaremos sobre los presupuestos y tenemos disposición al acuerdo, al entendimiento, pero sobre la base de que tienen que ser unos presupuestos justos con nuestro país y en ese sentido hay dos cuestiones que son ineludibles. Por una parte, que en esos presupuestos se recojan las partidas necesarias para implementar las medidas recogidas también en el acuerdo de investidura. Por ejemplo, hablamos de... En ese acuerdo se establece que la P9, que es una de las autopistas más caras del Estado español, y una de las tres que en este momento pues tienen una concesión de larga duración, de 75 años, este año pues apliquen descuentos significativos, entre otros de 100% para los usuarios recurrentes, aquellos que hagan dos viajes o más al día. Es la primera vez en 40 años que en vez de subir baja la autopista, pero esto requiere, lógicamente, una partida presupuestaria que lo respalde, exactamente igual que el compromiso de financiación de la ley de dependencia del 50% de la ley de dependencia, que en este momento estaba en menos del 25%, la atención a las infraestructuras ferroviares, a la red ferroviaria y interior de Galicia. Todos estos acuerdos necesitan apoyo presupuestario. Por tanto, este será el primer elemento. Pero además entendemos que en el caso de Galicia es necesario recuperar un atraso histórico en la atención a las necesidades, especialmente en infraestructuras. Nosotros estamos hablando de que en los próximos años hay que recuperar el límite de 2.000 millones de euros de inversión y hoy estamos muy lejos de eso. Hay que saber que en los presupuestos del año 2019, que finalmente, en el proyecto que finalmente no fue aprobado, pero sí votado a favor por las fuerzas que hoy conforman el gobierno, el PSOE y Podemos, esos presupuestos territorializados, la inversión territorializada en Galicia se situaba en 757 millones de euros, que es una cantidad que consideramos que es no solo negativa, sino un agravio para nuestro país. Hay que saber que eran los peores presupuestos de inversión en Galicia en 17 años, desde el año 2002, y que se situaban exactamente en la tercera parte de los que teníamos en el año 2009, 10 años atrás. O sea, que en 10 años retrocedimos a la tercera parte de la inversión que había en 2009, que superaba exactamente 2.145 millones de euros. Es verdad que en ese momento el BNH también era decisivo en el Congreso para la mayoría del gobierno en aquel entonces de Rodríguez Zapatero y fue capaz de negociar esos presupuestos. Sabemos que es difícil un salto de 750 millones a 2.000 en un año, pero creemos que en este periodo sí hay que ir incrementando el nivel de inversión en Galicia. Y un tercer elemento, claro, es que sean unos presupuestos realmente sociales, en la línea de lo que se predica, pero veremos si efectivamente se practica. Desde la perspectiva de Galicia hay alguna que no entra ni siquiera en el ámbito legislativo, sino normativo, como el Estatuto de la Industria Electrointensiva, que no solo es necesario, sino que es urgente. Antes comentaba, estamos hablando de que esta situación de carestía de la energía en un país como Galicia, que además es productor sedentario de energía eléctrica, está provocando una crisis con más de 5.000, solo en este sector, más de 5.000 puestos de trabajo en riesgo. Por lo tanto, es urgente que se aborde la aprobación de este estatuto. Nosotros también creemos que es urgente la derogación de las reformas laborales, de todas las reformas laborales, de la negociación colectiva y de las pensiones, para recuperar derechos. Sabemos que en ese ámbito la posición del gobierno, del PSOE y de Podemos, es más ambigua, porque hablan de derogar las reformas laborales y de las pensiones del Partido Popular, pero dejando al margen las del Partido Socialista, que en el caso de las pensiones fueron también muy lesivas. Hay efectivamente que derogar la ley Mordaza, pero a nuestro juicio también el decreto de censura digital que promovió el Partido Socialista, o hay que derogarla al ONCE y caminar cara a una ley de educación. Primero, que respete las competencias de las comunidades autónomas. Nosotros defendemos que tiene que haber una ley galega de educación que garantice una enseñanza pública gallega laica y de calidad. Y recalco lo de laica, porque dentro del programa del gobierno nos sorprendió especialmente que una vez más, en relación con la religión, en vez de adoptar la medida que correspondería, que es retirar la materia de religión del sistema educativo, pues se limitan a no computarla para el currículo. En definitiva, creemos que hay que avanzar en la recuperación de derechos y en la mejora de la calidad de vida y de bienestar. Y ahí, por ejemplo, está la subida mínima de las pensiones. Es importante en todo el Estado español, pero es especialmente importante en Galiza, porque en nuestro país tenemos las segundas pensiones más bajas del Estado español, con un diferencial con la media del Estado de más de 200 euros. Por tanto, esta subida a la pensión mínima contribuiría a disminuir la brecha de género y la brecha nacional, podemos decir también de Galicia con otros países o con el conjunto del Estado. Y continuar subiendo el salario mínimo hasta situarlo por lo menos en el 60% del salario medio. En ese tipo de actuaciones, desde luego, el gobierno, si está decidido a avanzar por ahí, va a encontrar el apoyo del Venegar. Pero, insisto, algunas de las primeras medidas parece que en algunos de estos casos vamos a quedar a medio camino y en ese sentido también van a encontrar una posición de firmeza del Venegar reclamando y trabajando para que se avance. Gracias. 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 Gracias.